Quiero decirles primero que nada que yo como chilango, nacido, criado y estudiado ahí hasta los 23 años cuando emigré a esta ciudad, precisamente un 10 de abril de 1980, tengo una emoción enorme en sentir y en saber que mi querida Ciudad de México ha sido la invitada de honor en este gran evento de Lea Ley 2015. Y es un honor, como decía, estar presentes esta mañana para anunciar la presencia de la Ciudad de México en la Feria del Libro. Esto ya saben, se da del viernes 15 al domingo 17 de mayo, y agradecemos nuevamente a la Fundación de la Universidad de Guadalajara por esta distinción limitada de honor que nos permitirá compartir un poco de lo que es ser chilango. Aunque hay algunos que me dicen que no son chilangos, hay algunos que dicen que son dejeños y capitalinos, yo la verdad les digo que soy capirucho. Así es que para no tener ese tipo de problemas, chilango ya se ha adoptado como una palabra realmente que antes tenía cierto significado. Pero ahorita ya los que tenemos sentido del humor adoptamos de mucho corazón. Vamos a hacer esto a través del contacto con escritores, poetas, talleristas, promotores de lectura, editores, y sobre todo con otros lectores, con el público en general, quien queremos realmente invitar. Y hago un agradecimiento especial a los medios de comunicación, porque gracias a ellos vamos a poder llevar a esta feria al éxito que debe de ser, a llevar la lectura a todo niño y todo padre de familia. A eso venimos, a promover la lectura, a acercar el libro a nuevos públicos, a aprender divirtiéndonos, a buscar más lectores haciendo atractiva la oferta literaria entre los niños y niñas en edades escolares, brindarles más elementos de reflexión a los adolescentes y los adultos, para que gocen un poco de lo que es nuestra ciudad de derechos y libertades. Una ciudad en que caben otras ciudades, con sus identidades, sus protagonistas, es una ciudad de ciudades. Y yo siempre he dicho que la grandeza de la Ciudad de México se debe a toda la gente que llega a la Ciudad de México de diferentes puntos de la República Mexicana y, por supuesto, de diferentes partes del mundo. La iniciativa que presenta Lea Ley, la mayor feria de libro en español en los Estados Unidos, ha tenido claro desde su fundación en el 2011 esa labor, encontrando en Los Ángeles una sede prodigiosa y ha asumido con entusiasmo el reto de fomentar la lectura en el idioma común de Hispanoamérica, reuniendo las mejores propuestas literarias y editoriales en esa feria. Aquí estamos para confluir y aportar en ese propósito. Este 2015 la Ciudad de México agradece ser invitada de honor a través de un programa con temáticas que reflejan la dinámica ciudadana, la libertad creativa y la expresión de nuestros autores, la diversidad e igualdad que hemos construido y las reflexiones sobre aspectos que consideran a nuestra realidad que ocurren en el seno de la sociedad capitalina. Quiere aportar a la altura que corresponde nuestra presencia en el mundo editorial hispánico para así dejar huella en estos tres días de celebración de nuestra lengua, la segunda con más hablantes de este país. La dinámica que hemos propuesto y convenido con Lea en Ley es que entre los escritores y cronistas se propicien conversaciones amenas y que a su vez esto promueva el encuentro de sus lectores con sus libros e ideas. La Ciudad de México ha convocado a los siguientes escritores y periodistas, todos ellos voces literarias de la confluencia multicultural, y que ventilen en sus charlas temas como los definidos en los ejes temáticos de programación que rapidamente les doy una pasada porque son muchos, pero vamos a ver. Ciudad de Ciudades, la primera, migraciones, exilios y refugio. Abordaremos el tema de la reforma migratoria con los Dreamers, con los otros Dreamers y, por cierto, ahora que estuvo la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, tuvimos un encuentro con los Dreamers y vamos a abrirles un espacio especial para ellos. Se va a hablar de los logros y los derechos y las políticas públicas y esta confluencia multicultural que se expresa es una dinámica industria editorial de relevarse a mundial. Creo que iba muy rápido, pero mejor me paro un poquito, porque somos largos, pues somos la ciudad invitada, así es que nos aguantan un poquito. El punto número dos, foro crónica de la Ciudad de México. Claroscuros de la ciudad contemporánea, del pasado prehispánico a la ciudad actual, como son la noche y el día de los chilangos, el sabor de una ciudad histórica con una literatura contemporánea muy atractiva. El tres, ciudad vanguardia de libertades, las luchas de los ciudadanos para conquistar derechos a la diversidad sexual, derecho de las mujeres a decidir, derecho a la cultura y a la educación, al disenso, a la autonomía universitaria, a la formación humanística, universalista y a la diplomacia pacifista. La Ciudad de México en el escenario de lo humano, memoria, identidad y diversidad, como se registran en la crónica y en la literatura estos grandes temas que nos definen. Y por último, el quinto eje es ser chilangos o chilangas. El lenguaje y sus hablantes, Spanglish, el Niñol y la relación México-Los Ángeles, ambas ciudades que reinventan con la gráfica y el cine. Las presencias de la Ciudad de México, aquí hay una lista de escritoras, autoras, autores, en fin, es un poquito larga, como ya lo comentó Nacional Sur, que están disponibles en la página web. El cierre de la participación, todo esto se presentará a través de 40 presentaciones editoriales, conversaciones y foros, un homenaje a los periodistas y escritores Julio Scherer García y Vicente Leñero, recientemente fallecidos, talleres para niños y jóvenes de acercamiento a la literatura y artes, música, artes plásticas, teatro, leyendas y lechura de libros. Librería, con una muestra representativa del vasto panorama editorial chilango, a cargo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CAMIEN. El libro club, con actividades de fomento a la lectura en español, que tendrá dinámicas y ofrecerá un pasaporte literario para aquellos que deseen integrarse de cualquier edad y que obtendrán al final de su travesía libros de obsequio. Una muestra editorial con la presencia de instituciones de la Ciudad de México, aquí tenemos la presencia de nuestra alma madre, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, le agradezco mucho que estén por acá con nosotros. La muestra gráfica del Faro de Oriente, a través de carteles conmemorativos, enlaces a los medios oficiales de Ciudad de México, en vivo, radio, TV, redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Ya concluyo con esto, de este modo venimos a Lea de Ley a sumar esfuerzos con nuestros autores, editores, animadores culturales, talleristas, artistas y promotores culturales a impulsar con ellos el placer de leer, el derecho al conocimiento y al aprendizaje a través de los libros, ya sea en venta, en exhibición, para que Los Ángeles siga siendo nuestra ciudad hermana, nuestro espejo de cultura contemporánea y como hemos denominado a nuestra presencia editorial en estos días, se consolide como una ciudad de ciudades, ciudad de libertades, como lo es la querida Ciudad de México. Muchas gracias. 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 Gracias.